Mi opinión de la gran final del fútbol femenino, de alguien que lo vio desde adentro, tanto lo bueno y lo malo. Empiezo hablando por boca, merecedor de su estrella número 28 en el fútbol femenino, sigue siendo el mejor equipo a nivel nacional en la disciplina, en los 90 minutos tuvo dos claras y aprovechó la primera ella, el cabezazo a los 12 minutos del primer tiempo de Tefania Palmar, para poner el 1-0. Y más allá de que sigue siendo el mejor equipo, me quedo con que este fue el campeonato en el cual más le ha costado a Boca en su historia. De la Uruquiza, lo primero a decir es que empatizo con su dolor de tres años consecutivos, estando muy cerca de obtener el título, que más allá de mis palabras, nada va a remediar ese dolor. Y sí, debo decir también que es el único equipo en el fútbol femenino argentino que ha igualado en cuanto a juego a Boca. Luego, la organización de la gran final fue muy buena por parte de la AFE Independiente, no hubo ningún problema con las dos parcialidades. También quiero rescatar que Independiente es la sexta vez en este campeonato femenino que abre su estadio, seis veces más que los otros clubes considerados grandes del fútbol argentino. La ausencia de una de las mejores jugadoras del fútbol femenino cometa Diana Falfán por una lesión sufrida en la fecha 19 y la lesión de la defensora central y Dani Mendoza durante el partido para la Uruquiza sin duda fueron dos golpes anímicos y funcionales que inclinaron la balanza para Boca. Sí me llamó mucho la atención la ausencia de Amancay Urbani, la segunda mayor goleadora de Boca y la mayor asistidora del equipo. El club dijo que fue por un asunto personal. Me pregunto qué asunto personal es tan grave para sentarte de la gran final del fútbol femenino. Desde ya espero que no sea nada para lamentar. Pero cómo es la vida, ¿no? Su ausencia le dio la oportunidad para que Estefanía Paloma fuese titular y aprovechó la oportunidad porque anotó el gol del campeonato y del tricampeonato para Boca. Por último, el revuelo periodístico que generó esta gran final para mí fue muy positivo. Más de 20 periodistas en el estadio, tanto canales públicos como privados, cubrieron este partido de desempate entre Boca y la Uruquiza en el Estadio Libertadores de América. Así que fue muy positivo eso. Lo único que sí, que yo esperaba mucho más gente que asistiera a esta gran final. Tenía ese pálpito. Al final no fue así. Creo que la AFA pudo haber hecho un poco más. De invitar a todas las inferiores de los clubes de fútbol femenino para que asistan con un familiar, con un alimento perecedero. Hubiese sido una de las tantas ideas que se me ocurren como para que asistiera mucho más gente de lo que fue.